Muy buenas noches amigos televidentes. Más endeudamiento. Ecuador colocó este jueves 750 millones de dólares de bonos soberanos en el mercado internacional de capitales. El gobierno busca financiar el presupuesto general del Estado. Teresa, hola. ¿Qué tal Alfonso? Amigos, bienvenidos. Esta es la tercera operación financiera internacional en lo que va del año. La tasa de interés es del 9.65%. Paul Romero con el informe. La información fue confirmada por el Ministerio de Finanzas a través de un comunicado en el que señala que este jueves 8 de diciembre el gobierno colocó 750 millones de dólares de bonos soberanos en el mercado internacional de capitales con una tasa de interés anual de 9.65% y con vencimiento a 10 años. Para el presidente ejecutivo de Analítica, Ramiro Crespo, se trata de una nueva deuda del gobierno ecuatoriano a una tasa de interés alta. Es un costo bastante alto. Eso debido a que el Ecuador, como declaró moratoria en el año 2008, una cosa totalmente absurda, entonces se cerró las puertas de los mercados financieros mundiales a los cuales está regresando. Pero obviamente está pagando por haber hecho un error, por haber cometido un error, por haber perdido credibilidad. ¿Credibilidad en qué? En su capacidad de pago. Esta nueva emisión de bonos es la tercera operación financiera del gobierno en el mercado de valores en lo que va del 2016. En julio pasado, colocó mil millones de dólares al 10.75% de interés. Dos meses después, en septiembre, otros mil millones también al 10.75% de interés. Crespo considera fundamental que el gobierno aclare el destino de los recursos. Si el dinero utilizan para pagar cuentas atrasadas o para pagar sueldos que no han podido pagar antes, o dar liquidez a la economía para dar una impresión de actividad económica, de que las cosas están mejorando, pero sería artificial, con el objeto de que gane el candidato de gobierno, entonces yo creo que estaría muy mal. Adicionalmente, el gobierno colocó en 2014 en el mercado de capitales 2.000 millones de dólares. En el 2015, 1.500 millones. Es decir, desde el 2014, el gobierno ha emitido bonos soberanos por 6.250 millones de dólares. Sobre esta última operación financiera internacional, sin más detalles, el Ministerio de Finanzas afirma que estos recursos servirán para financiar el presupuesto general del Estado en lo concerniente a inversión pública. El gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, explicó que aumentar el porcentaje del encaje bancario es una medida de desincentivo para que los bancos privados dejen de tener recursos ociosos en el central y los utilicen para créditos. Los analistas consideran que el aumento del encaje más bien reduce la capacidad de crédito de las entidades financieras. A parte, la demanda de crédito es baja en los tiempos actuales. Juan Carlos Aisprua con los pronunciamientos. El encaje bancario es el dinero que tienen las entidades financieras privadas, como reservas en el Banco Central del Ecuador, para garantizar el retorno del dinero a sus clientes. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera, dirigida por autoridades del Estado, decidió que ese encaje bancario, que era del 2%, suba al 5% para los bancos privados, cuyos activos superen los mil millones de dólares. El gerente general del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, explicó que con esta medida quedan inmovilizados mil cuatrocientos millones de dólares de las entidades financieras privadas en el central. Explicó la razón. Se constituye en desincentivar que haya recursos ociosos en el Banco Central. Los recursos ociosos en el Banco Central, que ellos tienen en exceso de depósitos en el Banco Central, más de dos mil millones de dólares, que no necesariamente deberían estar aquí en el Banco Central, sin tener ninguna rentabilidad. Cuando bien podrían estar prestados a las empresas, prestados a los ciudadanos. Sin embargo, José Hidalgo Payares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, señaló que el argumento del titular del Banco Central para aumentar el encaje bancario, carece de lógica. Congelar una parte de los depósitos de los bancos, para forzar a los bancos a dar más crédito. Finalmente, esos depósitos que se están congelando en el Banco Central, son los que servirían para que los bancos den más crédito a las personas. Para Martínez, los bancos privados no han entregado la cantidad suficiente de créditos. Dijo que en enero a octubre del 2014, prestaron 16 mil 800 millones de dólares, y que en el mismo periodo del 2016, solo han prestado 14 mil 500 millones de dólares. Pero los depósitos han incrementado más de cuatro veces de eso. Eso quiere decir que hay mucha liquidez que está siendo ociosa en la economía ecuatoriana. Para Hidalgo Payares, el aumento del encaje es un castigo a los bancos privados, por prestar menos dinero que en 2014. Dado que ustedes no son capaces de colocar créditos, entonces vamos a inmovilizarles una parte de la liquidez que manejan. Para el director del Colegio de Economistas de Pichincha y expresidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, la razón de inmovilizar más recursos de los bancos privados en el central es otra. Para que el gobierno tenga más plata para financiar el gasto público, el déficit fiscal, y como algunas personas dicen economistas, los sueldos y salarios que este mes son mucho en su monto superior a noviembre, por ejemplo. Martínez descartó esta posibilidad. El aumento del encaje bancario se aplica a siete de los bancos más grandes del país. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, no está de acuerdo con el proyecto de ley de plusvalía que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en días pasados. Hoy, en rueda de prensa, Rodas aseguró que esta posición no es nueva y que se basa en un principio de defensa de los bolsillos de los quiteños. Rodas hizo un llamado a los asambleaes